Desde que yo entré rápido te sentié De tantas mujeres fatigué en veces Ma'y tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta pago Oh, eh, oh, eh ¡Para! Señalo y ponde estoy dinero hay En PR la película es Dubai Estamos rolling los dice En la disco casuleando con los bailes Melodía de la calle es Tony Dice Nos salimos de condado, pídete pan yaki La retro es de chan No estoy hablando de yaqui Moviendo los pollos, no son teriyaki La corta dentro del yaqui Como Cardi le doy taqui taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te des tos Coma regalos más que Santa Claus Yes, Lonely en check, en the discotec Baby sin the wind the table 25 And the check Ay sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te mereces Y más tú te mereces Que yo más rodillo y que yo a ti te reces Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te entiendes a hablar Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje A 105 Fahrenheit La cabina botando humo con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson En los 90 con los cortos y las Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con J3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prendí y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas a pasear y te me vayas en novel Vamos a darle a arrebatar y tu mami sin cubrir Pero ya ya Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Ella no trajo nada debajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje Rompe como daddy rompe Para ti no hay compes Puse cabrón todo lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Cazuleando por liturregui Por los santos con el palo reddy Engrasado como churrasco de lesbis Con dos babies que son lesbis En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan como un palomino en una lancha No se pagan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos estos buitres los espanto Siempre orichi como el conejo y Austin Santos Austin baby Ay A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quita el mahon rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen frot de flay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gasto le doy como un driver Por debajo el agua sin coger el aire Solo me dice Kylie Le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas a mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa Pero a veces quiere sin gorrito y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Cuando baje Que yo quiero verle ese tatuaje Ese tatuaje No trajo nada debajo el traje No, 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 no Y no es de jeans, es en el gaje Young Kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Van Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Wow Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales mas los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' las vegas bellaquear en el venechan No puedo enfrentearle ninguna se pone necia Después de que se los come los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur de Young Kebo Aunque tenga ángel yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo No me cabe una paca más en la Luis Butón en cuero Quieres que te arranque en ojos duele bicho Criaco el boy easy money Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de peces Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar video y fotos Mi cuarto parece un hotel, le bajo en la frisa te como ese Un palomín corriendo hay esquí Eso es LPR obligable, Michael Vicky Dame las anas de leyes de aquí Toma hasta un hit Después que les doy no se quieren ir Como llegué a contacto Por ese booty yo te juro que los gasto Quede deep en el pato Y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay Al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Bebé doce la vacuna La caleta una fortuna Partí bajo la luna Dijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza pa' andoaje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Date dos callas y abre las patas Destingo el tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabores y colores Delete suelo sin miedo mueve la pompita Encima de mi tu sigues jumping jumping Brinca monte fresquita Collones darte posiciones que tu solicitas Te cita lo pone y tu grita Nunca se quita Na soto hasta ver que tu ahi te palpita Permita que yo sea el que te la lubrica Incita me llame una gratuita Y veras como te salpica Pop Lali lali pop Lali lali pop 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 Lali lali pop Lali lali pop Lali lali pop 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 Oh! Chancho con el animal 105 Fahrenheit De tu sabes lo que hay Ya ya Remix 105 Fahrenheit Una visión Quintana Bebe Yeah Darum Austin baby Ja Young Kings baby K-Bits Durante el caos Uff Dímelo que o Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú es locura Tú es locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú es locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando nos hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Y es mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, mi baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya agrépida que me llega a mí Matiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitabas Tú misma me dices que lo nuestro es la eternity Porque devorando no se apuesta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque esa es tu debility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Ozuna baby El negrito claro Balvin J, J Balvin J, J J Chocoleone High music, high flow Ajá High alquímico Dímelo, Ty Yasu Ozuna Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo vamos a ver La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, pretty Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking De pala te vi el disting El sol y sí, reiki Tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Amanece en mi cama Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas en mi cama Porque tú me bailas así Que se nos acaba el tiempo Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quienes saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es mal Tengo otra vez La nota ya me hizo el efecto Chancho, 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 baby Dímelo, Nigel, ay, con Nice Vi, ay, hey Durante Call Duarts Entertainment, con la Sensei Dímelo, Goya, ay, Pina Record Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Tú eres una aventura No te conformes con un beso en la boca No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro Mayagüe Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la valla es que era contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Da-da Rado, Leandro Monchencho Con Leona Dímelo, Nino Dulce como Candy Y viceversa, pa' todas las nenas perversas Hey, no, no Call the fucking Sunside Tu watch entertainment Desde que yo entré rápido te sentí De tantas mujeres pa' ti quien besé Mar, tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tu siempre coqueteando Con trago en la mano le estás atapando Uh, 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 uh Yeah, yeah, yeah Señal en ponde estoy, dinero hay En PR la película es Dubai Estamos rolling los dices La disco casualeando con los bailes La melodía de la calle es Tony Dyson Salimos del condado, pídete pan Jackie Las retro de chan, no estoy hablando Jackie moviendo los pollos, no son Terry Jacky, la cuenta dentro del Jackie, como Cardi le doy takitaki. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje. Aprovecha que tu eres pecoso, y eso se te come mami hasta con arroz, vamos a fumar hasta que te de tos, coma regalo mas que santa claus, yes, slowly and check, end the discotec, baby sin the wind, the cable 25 end the check, ay sweetie, yo voy a hacer que te olvide tu beso, yo voy a darte lo que te merece, y mas tu te mereces, que yo mas rodillo y que yo a ti te rece, que eso abajo yo completo te lo beses, y yo se que yo he pichado un par mil veces, pero hace meses que quiero darte tabla, yo no se bebe porque tu ni me hablas, lo mas que me gusta es cuando tu te en diablas, porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla, ay wow, baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje. A 105 Fahrenheit, las cabinas botando humo con el casulón en high, la nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y la Nike, soy el peso completo de la nueva era, las putas en el bote con G3 visera, tenemos la movie en play, ya no estamos en novela, prende y dale candela, pásamelo y no te lo mames, pero dale suave baby cuando tu jales, que no te vayas pa cali y te me vayas en novel, vamos a darle arrebataje y toma mi sin cubrir, baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese nalgaje, ella no trajo nadie bajo el traje, y quiere que yo le borre el millaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje, baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje. Rompe, como daddy rompe, para ti no hay compre, puse cabrón todo lo que te compre, energética como el monster, me busco una querella por chocar con ese bumper, yeah, casuleando por liturregui, por los santos con el palo reddy, engrasado como churrasco de lesbis, con dos babies que son lesbis, yeah, en el cuello tengo una avalancha, las babies se mojan, como un palomino en una lancha, no se pegan ni con revancha, tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te manchas, somos reales aquí no hay phantom, indica que te busco adentro el phantom, a todos los buitres los espanto, siempre orichi, como el conejo, yo estoy un santo. Austin baby, ay, a 105 Fahrenheit, dice que tranquila pero se la trae, que yo soy como el fly, quise temporada sin strike, ella es chiquita pero me gusta su side, cuando se quite el mahon, rebota como un balón, ay, le doy fumándome un blunt, ay, la monté en el jet, la movie siempre en play, los diamantes en mi cuello parecen frot de flay, y no es con flay pero soy su tiger, ella tiene gasto, le doy como un driver, por debajo el agua, sin coger el aire, solo me dice Kylie, le llego a 105 baby driver, ella es suelta por naturaleza, se pone de rodilla, a mi bicho le reza, le gustan los condones con sabor a fresa, pero a veces quiere ese engorrito y me lo confiesa, wow. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero ver ese tatuaje, no trajo nada debajo el traje, y no es de jeans, es en el gaje, wow. Young Kings, baby. Siguen subiendo los grados, eso se ve que lo hizo Van Salgado, diabla pero tiene un booty sagrado, wow. Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago, tengo palos musicales más los panas están armados, tú tú estás hecha, me dicen que eres corta de mecha, vamos pa' las vegas, bellaquear en el venechan, no pueden frontearle ninguna, se pone necia, después de que se los come, los bloquea y los desprecia y coge sol en el bote, y dinero en el tubo, yo bajo el ticket como que aquí los subo, hielo en el cuello, cabrón yo no sudo, un ángel en el derecho, el diablo en el sur de Young Kebo, aunque tengan jebo yo me atrevo, dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo, no me cabe una paca más, es la Louis Vuitton en cuero, quiere que te arranque en ojos, huele bicho, cría cuerpo, easy money. Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix, nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de PC, un álbum privado que solo lo usa pa' guardar videos y fotos, mi cuarto parece un hotel, le va a ver las frisas de como ese, un palomín corriendo hay esquí, esos LPR es obligable, más que el vicky, dame las zonas de leche de aquí, tomate un hit, después que les doy no se quieren ir, como llegué a contacto, por ese booty yo te juro que los gasto, y quedé deep en el pasto, y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje. 105 Fahrenheit, todas estas putas saben la que hay al carete. Yo encima del agua el jinete, voy a darte bicho pa' romperte el billete. Estoy sin duda encima de mi cama una laguna, debe no ser la vacuna, en la calle te una fortuna, para ti bajo la luna, hijo de puta de la cuna, que si comete falla te la cobro una a una. Hoy yo quiero verle ese tatuaje, dobla la cabeza cuando baje, a mi bicho le hizo homenaje, te voy a hacer venir cuando trabaje. No hay serenatas ni flores, lo que traigo son condones de sabor y colores. Delante del suelo sin miedo mueve la pompita, quita, encima de mi tu sigues jumping, jumping. Brinca, monte fresquita, cordones, darte posiciones que tu solicita, te cita, lo pone y tu grita, nunca se quita, na' soto hasta ver que tu ahi te palpita. Permita, que yo sea el que te la lubrica y cita, me llame una gratuita, y verá como te salpica. Pop, lalilalipop, 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 pop, 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 pop. Lalilalipop, 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 pop, 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 pop. Oh. Chancho con el animal. 105 Fahrenheit, tú sabes lo que hay. Ya, ya. Remix. 105 Fahrenheit. Una visión. Tintana. Bebe. Yeah. Daru. Askin, baby. Ja. Young King, baby. K-Bits. Durante Cows. Uh. Dímelo que o. Oh, oh, oh. Eh. El diarito claro. Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece. Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico, pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí. Me dice, vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Una locura. Una locura. Me encanta cuando lo hacemos en la cura. Antes de llegar con la foto me tortura. Se vuelve loca si le aprieto la cintura. Yeah, mi baby. ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes las sigo. Solo somos amigos como PK y Shakira. Yo en mi cama la cuido, mi baby. ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes las sigo. Solo somos amigos como PK y Shakira. Yo en mi cama la cuido, mi baby. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Siempre hay que escuchar una canción que me da para ti. O una foto tuya. Repita que me llega a mí. Me activa el deseo, de ti me dan ganas. Y te llamo porque sé que no quitaba. Tú misma me dices que lo nuestro es eternity. Porque devorando no se apuesta con fatality. En el cinco letras soy quien te penetra. Colones cuando te lo haces high quality. Te pones insanity porque soy tu debility. En privacidad nosotros tenemos su reality. Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permitís. Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí. Dime cuál es tu propósito. Que vea tus videos, cómo está el expósito. Me tienes bien loquito. No entiendo cuál es el problema. Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema. Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar. Por mí te secuestro y de aquí no te vas. Pero si vuelve a mí, me dice vida mía. Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa. Parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Otuna, baby. El negrito claro. Balvin. J, J Balvin. J, J, J. J Chocoleone. Hay music, hay flow. Ajá. Hay el químico. Dímelo, Jotai Ozuna Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De pala te vi al disting I'm sorry, sí Freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si viene solo deja para luego Que esa pésima y nada no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada parte de la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, eh Ra-rao, eh Ra-rao, Alejandro Con león, eh, baby Dímelo, Nigel Con najs, babe Durante egy en Days descal de Calle Con la sensei, dimos loco ya, ay Pina Record ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude Tú ves, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda, nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrolan en forma de evitarla Si estás en donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La tana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en pano Nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No más suerte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que te desnudes Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudos pouvás en la lágrima A lo mejor Dito ¡Al barrio! Los dolores Coniencho Con Leona Te bloqueando un número y me estoy perreo Dímelo a Nino, dulce como candy Dice versa, pa' todas las lenas perversas Hey, atá'o Con la fucking Sunside Two Wards Entertainment Desde que yo entré rápido te sentié De tantas mujeres fatiguen veces Mike, tú tienes algo Que hace que contigo me pongas sato Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Oh, eh, oh, eh I'm too bad, eh I'm too bad, eh Ay, señalo en donde estoy, dinero hay En PR, la película es Dubai Estamos rolling los Dice La disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice Nos salimos de condado Pídete pan Jackie La retro de Chang No estoy hablando Jackie Moviendo los pollos No son Terry Jackie La corta dentro del Jackie Como Cardi le doy taqui taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tose Coma regalos más que Santa Claus Si es Lonely en check En the discotec Baby's in the wind the cable 25 En the check Ay sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te mereces Y más tú te mereces Que yo me arrodillo y que yo a ti te reces Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Contra una de bajo el traje Y no este king es en el caje A 105 Fahrenheit La cabina botando humo con el cazulón en high La nota pega como Mike Tyson en los noventa Con los cortos y la Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 Vicera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prende y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas pa' Cali y te me vayas en novel Vamos a darle arrebataje Y toma mi sin cover Pero ya ya Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje No trajo nadie bajo el traje Y ya no trajo nadie bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Y no este jean ese nalgaje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Cazuleando por Litu Reggie, por los santos con el palo Reddy Engrasado como churrasco de lesbios, con dos babies que son lesbios En el cuello tengo una avalancha, las babies se mojan como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha, tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom, indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto, siempre orichi como el conejo y Austin Santos Austin baby A 105 Fahrenheit, dice que tranquila pero se la trae, yo soy como el fly, quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su size, cuando se quita el mahon rebota como un balón Le doy fumándome un blunt, la monté en el jet, la movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen Frosted Flay, y no es con Flay pero soy su tiger Ella tiene gasto, le doy como un diver, por debajo el agua, sin coger el aire Solo me dice Kylie y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza, se pone de rodillas, mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa, pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verle ese tatuaje No trajo nada debajo el traje, y no es de jeans, es en el caje Young Kings baby Siguen subiendo los grados, eso se ve que lo hizo Van Salgado, diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago, tengo palos musicales más los panas están armados Tú, tú estás hecha, me dicen que eres corta de mecha, vamos pa' la vega bellaquear en el Benetton No puedo enfrentearle ninguna, se pone necia, después de que se los come, los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote y dinero en el tubo, yo bajo el ticket como que aquí los subo Hielo en el cuello, cabrón yo no sudo, un ángel en el derecho, el diablo en el sur de Young Kebo Aunque tenga ángel yo me atrevo, dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo No me cabe una paca más, es la Luis Butón en cuero, quieres que te arranquen ojo, huele, bicho, cría, cuerpo, easy money Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de PC Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel, le va a huelar la frisa, te como ese El palomín corriendo hay esquí, eso es el EPR, es obligable más que el Vicky Dame las zonas de leyes de aquí, toma hasta un hit, después que les doy no se quieren ir Como llegué a contacto, por ese burrito te juro que los gasto Y que dipe en el pasto, y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean, ese nalgaje 105 Fahrenheit, todas estas putas saben la que hay al carete O encima del agua el jinete, voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda, encima de mi cama una laguna Baby 12 es la vacuna, en la cara es de una fortuna Cuando iba bajo la luna, hijo de puta de la cuna Que si comete falla, te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje, a mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Bellaca, date dos calla y abre la pata Destingo el tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores, lo que traigo son condones de sabor y colores Colores del suelo sin mierda mueve la pompita Quita encima de mi tu sigue jumping, jumping Brinca, monte fresquita, cordones, darte posiciones que tu solicita Te cita, lo pone y tu grita, nunca se quita Na soto hasta ver que tu ahi te palpita Permita, que yo saque te la lubrica Incita, me llame una gratuita y veras como te salpica Pop, lali lali pop, lali 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 pop Lali lali pop 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 Lali lali pop, lali lali pop 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 Chancho Colea en el mai 105 Fahrenheit, de tu sabes lo que hay Ya ya, Remix 105 Fahrenheit Una visión, tentada Bebe, Darup Austin baby Ja, Young King baby K-Bits Durando el caos Uff Dímelo queo El diarito claro Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mi Me dice vida mía Ya se que tengo que dejar que tu hagas Tu locura Tu mi locura baby Pasan las horas y mas me pide mas No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tu mi locura baby Pasan las horas y mas me pide mas No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Una locura Me encanta cuando Lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby Tu mi locura baby Pasan las horas y mas me pide mas No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya, arrepita que me llega a mí Matiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es una eternidad Porque devorando no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque esa es tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que veas tus videos Cómo está el expósito, me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, ahora se nota en el final De nuestra es una locura Ozuna baby El negrito claro J Balvin Moto Ozuna ¡Gracias! 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 Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, estos gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, ladrando a esperar el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, ladrando a esperar el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Las ganas de tenerlas yo no pude. Tú ves que hacerte lo cuando me detuve. Sude en la parte atrás. Aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube. La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea nos comemos. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola. Lo que más te desnudas es que siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me busquen que saber que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento, tú eras una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perriamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos en pano, nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganado Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos, no me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudes, lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez, de la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volverla a ver y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo, con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnuda La cara no espera el asiento Y 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 la cara no espera el asiento